... Aunque sí que es cierto que ahora han saltado las alarmas por el fallecimiento de una persona en el Hospital de Madrid por la febre hemorragica de Crimea-Congo, el mensaje que hay que transmitir es tranquilidad, puesto que aunque es cierto que las garrapatas tienden a picar mucho a las personas, pocas veces transmiten una enfermedad. Tranquilidad y precaución, porque con el verano y las salidas al campo estamos más expuestos a las garrapatas. Hoy les ofrecemos algunos consejos para prevenir sus picaduras, pero no solo eso, también qué hacer si las vemos enganchadas a nuestra piel. En el Cibir se han depositado este año 120 ejemplares, 16 de la Yaloma. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es miércoles 31 de julio. Seguimos inmersos en este episodio de intenso calor y además, desgraciadamente, tenemos que contarles ya el primer incendio de este verano en La Rioja. Ayer ardieron 8 hectáreas de monte bajo de Canales de la Sierra, en un siniestro que obligó a utilizar medios aéreos y que movilizó también a efectivos de Castilla y León. Y entramos en los días de mayor movimiento en las carreteras, por eso la DGT pide precaución. Ya está en marcha el dispositivo especial porque se prevén 40.000 desplazamientos entre hoy y mañana por las carreteras de La Rioja. Y enseguida, del 2 al 24 de agosto, la localidad de Tricio acogerá el segundo torneo Cuna de Pelotaris, con 59 jugadores de tres comunidades autónomas. El espíritu este nos da mucho a los espectadores y a la gente del pueblo, pero también Tricio tiene que darle algo a este espíritu, para mantenerlo con la llama viva y para que la pelota vaya más. Y es que ha sido cuna de Pelotaris y la localidad de Tricio rinde homenaje a este deporte. El torneo contará con los mejores, los más destacados de Navarra, Euskadi y La Rioja. Habrá campeonatos de todas las categorías y una final femenina el sábado 24 de agosto. Ese fin de semana se podrá ver en esta cadena, aquí en TVR. Y en esta jornada, nueva presentación en la Unión Deportiva Logroñés. Hoy turno para dos de los nuevos fichajes del club, Pau López y Víctor Aliaga, centrocampista y extremo derecho, que se suman al proyecto capitalino. Muy contento, muy ilusionado, muy impresionado también por todo, nada más entrar en la ciudad deportiva, ver las instalaciones, también visitar, aunque solo sea desde fuera, el estadio de Las Gaunas. Es un regalo, entrenar en un sitio así es un regalo. Y la verdad que el tema del ascenso, bueno, hay que tomarlo también un poco con naturalidad dentro de lo que cabe. Se han depositado aproximadamente unas 120 garrapatas de unos 100 pacientes. De ellos, 16 garrapatas correspondían al género Yaloma, que es el vector transmisor de la enfermedad hemorrágica Crimea del Congo. 9 de nuestra comida autónoma y 7 traídos de otras comidades autónomas. Es decir, ese vector sí que está presente aquí en La Rioja, pero afortunadamente el virus no se ha detectado. A pesar de las alarmas, tras la muerte de un hombre de 74 años al que le picó una garrapata en un pueblo de Toledo, el mensaje de los expertos es de tranquilidad. Hoy, como les hemos avanzado, les queremos ofrecer una serie de recomendaciones y les vamos a explicar qué hay que hacer si tienen clavada una. Con el verano y las salidas al campo, estamos más expuestos a las garrapatas y a sus picaduras. Estos pequeños parásitos no son solo molestos, sino que también pueden transmitir enfermedades, aunque en la mayoría de los pacientes la clínica es asintomática. Aunque sí que es cierto que ahora han saltado las alarmas por el fallecimiento de una persona en el Hospital de Madrid por la febre hemorrágica de Crimea-Congo, el mensaje que hay que transmitir es tranquilidad, puesto que aunque es cierto que las garrapatas tienden a picar mucho a las personas, pocas veces transmiten una enfermedad. Tranquilidad y precaución, pero ¿cómo podemos prevenir sus picaduras? Cuando uno va al campo hay que intentar no salirse de los caminos, ir siempre por hierba que sea baja, que no sea alta, llevar ropa clara, llevar ropa larga, que ahora en verano es más molesto, ponerle calcetines por encima de los pantalones y luego al llegar a casa, revisarse bien todo el cuerpo para ver que no haya ninguna picadura, porque normalmente estas picaduras uno no las siente porque el artrópodo administra anestésico y pueden simular incluso un lunar. ¿Y si ya nos ha picado y la tenemos clavada, qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es retirarla con unas pinzas con mucho cuidado, sin administrar ni aceites, ni humo de tabaco, ni ningún tipo de remedio, en la zona, digamos, de la cabeza, tirando con firmeza y seguridad. Luego es muy importante intentar guardar dicha garrapata durante al menos cuatro semanas en el frigorífico. ¿Cuándo debemos acudir a un centro médico? Se debía acudir al servicio de urgencias si uno tras dicha picadura garrapata a los pocos días empieza a desarrollar síntomas como pueden ser fiebre alta, sarpullido, se nota bultos en el cuerpo que son ganglios, dolor articular, dolor muscular, etc. En La Rioja cada año se registran cerca de medio millar de consultas y una treintena de ingresos. Este 2024 en el Cibir ya se han depositado 120 ejemplares de garrapatas, 16 de la especie yaloma. Estamos en el último día del mes de julio y atención porque entre hoy y mañana se prevén 40.000 desplazamientos en La Rioja. Por eso un año más se ha establecido un dispositivo especial de tráfico. Según las previsiones de la DGT de La Rioja, las horas de mayor intensidad de tráfico previstas en nuestra comunidad serán hoy miércoles de 4 de la tarde a 10 de la noche y mañana jueves ya primer día de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La jefatura recomienda planificar bien los viajes, revisar el estado del vehículo e informarse del estado del tráfico y de las posibles incidencias a través de los medios de comunicación y en las redes sociales de la DGT. En la operación 1 de agosto del año pasado se registraron en La Rioja cuatro accidentes con dos heridos graves y tres heridos leves en vías interurbanas. Y hablando de vehículos, este domingo una madre vivió la peor pesadilla. Fíjense, su bebé de seis meses quedó atrapado en el coche que se cerró con el sistema centralizado. Ocurrió, como les decimos, el domingo en el parking de un centro comercial. Hacía calor, 35 grados en la calle, era la una de la tarde y la madre nerviosa contactó con la Policía Nacional. Afortunadamente los agentes lograron abrir el coche sin dañarlo y sacar al bebé. En lo que va de año, la Agencia de Desarrollo Económico ha logrado desbloquear todas las peticiones de ayuda o subvención que había pendientes. Eran más de 1.400 y para sacar adelante todos estos expedientes ha habido que realizar una inyección de 28 millones de euros. Los gestores de la agencia aseguran que se ha solventado así el trabajo que estaba pendiente de la pasada legislatura. Aderda por concluido y finalizado con gran éxito este plan de choque y, como decía la consejera, basándose siempre en dos áreas de actuación. Desbloquear situaciones y simplificar administrativamente al máximo. Se ha puesto, se está poniendo además de manera paralela el plan estratégico de ayudas de 2024 de la Agencia de Desarrollo a disposición de nuestros empresarios. Y desde luego ese plan estratégico tenía una prioridad que era devolver la confianza a nuestro empresariado para que la Agencia de Desarrollo fuera el socio de referencia. El servicio de orientación y mediación familiar ha ayudado a cerca de 600 personas a resolver conflictos familiares y de pareja en 2023. Un equipo multidisciplinar se encarga de este servicio voluntario y gratuito que se ofrece también en los centros de coordinación de los servicios sociales comunitarios de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. En 2023 el servicio de orientación y mediación familiar asistió a 590 personas, incluyendo 357 mujeres, 203 hombres y 30 menores, abordando un total de 200 expedientes y proporcionando información jurídica en 681 ocasiones. Una labor realizada por un equipo profesional compuesto por psicólogos y juristas que trabajan en la prevención y mediación de crisis familiares. Se atienden varias cuestiones como puede ser la terapia de pareja o personas que acuden por problemática de pareja viniendo ya solas porque su pareja no quiere acudir o no saben que está viniendo o no puede acudir por el motivo que sea. Igualmente se tratan cuestiones de parentalidad de aquellas personas que tienen dificultades en cuanto a la crianza de los hijos y también cuestiones que tienen que ver con que hay ciertos problemas, ciertos conflictos en cuanto a por ejemplo las pareja o en cuanto a algún miembro del sistema familiar. Este servicio voluntario gratuito se ofrece también en los centros de coordinación de los servicios sociales comunitarios de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. El trabajo de estos centros se centra en el asesoramiento jurídico en temas de pareja y familia, incluyendo cuestiones de separación, testamentos y conflictos intergeneracionales. El acceso al servicio puede ser o bien de forma directa, es decir, viene alguien porque una persona le ha hablado de este servicio y familiar, algún otro usuario y entonces acude o puede ser mediante derivación de servicios sociales, salud, justicia o cualquier otro servicio. Las personas interesadas pueden solicitar asistencia a través de los trabajadores sociales de sus ayuntamientos o llamando al teléfono de información disponible. El nuevo sistema de gestión de filas de tributos busca mejorar la atención al reducir los tiempos de espera y eliminar las colas físicas. Este sistema organiza tanto a usuarios con cita previa como sin ella, satisfaciendo una demanda histórica al diferenciar entre contribuyentes y profesionales que buscan asistencia técnica. El punto de información multimedia en la sede de la Dirección General de Tributos, en funcionamiento desde el 10 de julio, no solo busca optimizar la eficiencia operativa y la satisfacción de los usuarios, sino que también cuantifica las atenciones y tiempos de espera para identificar áreas de mejora. Todo el flujo de personas, de contribuyentes que vienen aquí a la Dirección General de Tributos. Es un sistema multimedia, en el sentido cuenta con el apoyo de dos ordenadores, dos monitores de televisión en donde aparecen las distintas citas que se han otorgado y que tiene una ventaja importante y es que de manera automática coordina todo el flujo de personas que vienen aquí a la Dirección General de Tributos con su cita previa y que por lo tanto saben a qué hora van a ser atendidos con aquel otro flujo de personas que vienen sin cita previa. Se lo hemos mostrado, un incendio declarado en la tarde de ayer en Canales de la Sierra calcinó 8 hectáreas de Monte Bajo. Al parecer el fuego se originó en una máquina, ahí a 1.300 metros de altitud, en la zona conocida como Santa Coloma. En las labores de extinción participaron dos hidroaviones y un helicóptero junto a un equipo de bomberos del 6, autobombas sobre el terreno y una patrulla de la Guardia Civil. Al encontrarse además en el límite con la provincia de Burgos, también se sumaron efectivos de Castilla y León. La Rioja ha acogido un encuentro de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España. Una discapacidad diferente, única y con entidad propia, porque supone la combinación en una misma persona de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva. A ver, yo creo que si no tuviéramos guía e intérprete, comunicarnos sería bastante complicado. A ver, yo por suerte porque con los audífonos y eso me apaño, pero cuando hay mucho ruido, pues como no utilizo la lengua de extinción, es que no me entero de nada. O me los quito y ya estamos listos. Por eso para esta entrevista es imprescindible la intérprete. Te da preguntas de cómo te llamas, tu vida, todos los días, cómo es, más o menos, que les cuente tu experiencia, tu vida. Me llamo Noelia y yo soy una persona con sordoceguera congénita desde que nací y mi vida, pues bueno, ha sido complicada. Así es Noelia, una de las diez personas con sordoceguera que ha participado en La Rioja en el Encuentro Nacional de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España. Una discapacidad muy singular que enfrenta retos complejos como la inserción laboral. Lo más difícil que haya encontrado ha sido en la vida laboral porque no es fácil buscar un trabajo en el que una persona sordoceguera como que se hará. Su encuentro en La Rioja le sirve para compartir experiencias, animarles en su día a día y lanzar mensajes como este. Que nos entiendan, que somos personas, aunque seamos sordociegas, pero lo más importante es que somos personas. Que la sordoceguera es una discapacidad, pero que nosotros estamos ahí. Se calcula que en España hay unas 9.000 personas sordociegas. En el primer mes de la tarjeta monedero alimentaria, La Rioja ha atendido a la mitad de las posibles familias beneficiarias. O lo que es lo mismo, ha tramitado 230 solicitudes. Ahora bien, solo 60 han sido acreditadas y derivadas a Cruz Roja. Según el Ejecutivo Riojano, este modelo, aunque dignifica, excluye a muchos vulnerables y ha fallado en su implementación. La puesta en marcha del sistema de tarjetas monedero para ayudar a las familias más vulnerables el pasado 1 de julio, ha puesto sobre la mesa los defectos del mismo. Y es que solo se beneficiarán 450 con 1.800 usuarios totales, frente a los 14.800 con el sistema anterior. Aunque la calidad de la prestación es muy superior al anterior sistema y la forma de entrega de alimentos dignifica la forma de percibirlos, este convenio con Banco de Alimentos nace precisamente para dar salida a aquellos que se quedan fuera de dicho programa. Para ello, el Gobierno de La Rioja última la rúbrica de un acuerdo con el Banco de Alimentos por 185.000 euros que ayudará a paliar estas deficiencias. Por importe de 185.000 euros, a través del cual se repartirán 132.000 kilos de alimentos a 50 asociaciones repartidoras. Con este convenio se cubre a un mayor número de familias y personas como mayores o de entornos rurales. Que son generalmente personas mayores y personas que viven en entornos rurales que padecen en primera persona este nuevo modelo por la implantación territorial de los supermercados. Para ayudar en la tramitación de las solicitudes de las tarjetas monedero, que oscilan entre los 130 y los 220 euros mensuales, se ha contratado a dos trabajadoras sociales. En este primer mes han sido atendidas la mitad, unas 230 solicitudes, de las 60 que ya han sido acreditadas y derivadas a Cruz Roja. En Logroño, el consistorio continúa trabajando en el plan de vivienda de la capital con la construcción de 40 viviendas tras la adquisición del 25% restante de la parcela de Barrio Cepo 28. La Junta Local también ha aprobado la convocatoria para los huertos de ocio y más preparativos para el dispositivo de acogida de Tempoderos. El Ayuntamiento de Logroño sigue trabajando en el plan de vivienda marcado para esta legislatura. Se ha aprobado la permuta de dos viviendas municipales por el 25% de la parcela de Barrio Cepo 28. De esta forma, el consistorio cuenta con la propiedad al completo de la parcela en la que se plantea construir 40 viviendas. Ese solar de Barrio Cepo 28 será destinado y será incorporado a ese plan de vivienda para la construcción de nuevas viviendas en el casco antiguo, con lo que estaremos incrementando esa previsión que teníamos con unas 400 aproximadamente. Nuestras premisas son favorecer tanto a jóvenes como también el alquiler social, lo que pasa que está todavía por definir. La Junta Local también ha aprobado la convocatoria para el uso de huertos de ocio. El objetivo de este programa es la promoción del medioambiente urbano y la convivencia social, además de la obtención de una pequeña producción de hortalizas para autoconsumo. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 4 de octubre. Cada huerto tendrá aproximadamente una ocupación o, en este caso, una superficie de 50 metros cuadrados y se sacarán 84 huertos. El plazo para presentar, en este caso, las solicitudes, tenemos que decir que estará hasta el próximo 4 de octubre. Por otra parte, continúan los preparativos del dispositivo de temporeros con la contratación de kits de higiene, montaje del suelo y adquisición de toallas, mantas y sábanas. Se repetirá el mismo dispositivo del año pasado con 150 plazas en el polideportivo Titín III. Muy contento, muy ilusionado, muy impresionado también por todo, nada más entrar en la ciudad deportiva, ver las instalaciones, también visitar, aunque solo sea desde fuera, el estadio de las Gaunas. Impresiona, ilusiona y a nivel personal, sensaciones de futbolísticas, pues poco a poco, cada vez mejor. Gracias también a mis compañeros por su ayuda, ya te digo, cada vez mejor y con más confianza. Es un regalo, entrenar en un sitio así es un regalo. Y la verdad que el tema del ascenso, bueno, hay que tomarlo también un poco con naturalidad dentro de lo que cabe. Sabemos que tenemos que ir día a día, sabemos que primero lo que tenemos que formar es un grupo fuerte, un vestuario unido, un vestuario que vamos todos a lo mismo y a raíz de ahí, pues bueno, día a día. Está claro que venimos a un club que es ambicioso, que es lo que hay, que tampoco hay que tenerle miedo al nombre ascenso. Que tenemos que ir pasito a pasito y si vamos pasito a pasito. Ambos firman hasta junio del año que viene. Por delante, una temporada ilusionante, ya lo han visto, y en la que es inevitable pensar en el objetivo del ascenso. Los dos han destacado la estructura del club, la ciudad deportiva y la seriedad del proyecto. Pero, ¿qué van a aportar al equipo? Esto nos responden Paul López y Víctor Aliaga. Yo, pues seguramente desequilibrio, uno contra uno, trabajo, trabajo no faltará. Al final, eso es lo mínimo que se le puede exigir a un jugador de fútbol. Y yo creo que es eso, más que nada talento e intentar uno contra uno, mucho. Trabajo defensivo, buena colocación defensiva también. Y sobre todo con balón, yo creo que es mi principal virtud. El perder poco balón, el darle mucha continuidad al juego, el que el balón pase bastante por mí. Y básicamente eso, mejorar el tema de la llegada de las cifras a nivel de goles y asistencias. Que eso es un reto también que hay que ponerse, pero básicamente eso. Rendir homenaje al municipio de Tricio como cuna de pelotaris. Ese es el objetivo del segundo torneo cuna de pelotaris, que se va a celebrar durante todo el mes de agosto en el frontón Titín III. Los encuentros comenzarán a las cinco y media de la tarde en todas las categorías. El sábado 24 de agosto será el turno de la final femenina con cuatro de las mejores jugadoras de la Rioja. Que Tricio es cuna de pelotaris es algo que nadie puede negar. No hay mejor manera de rendir homenaje a este deporte tan arraigado en la Rioja que con un torneo en el mes de agosto. Al espíritu pelotosale de Tricio, que para mí ha sido algo muy importante. Yo lo he vivido desde el principio casi y todos los que estamos aquí, pues desde hace años lo hemos ido viviendo. El espíritu pelotasale de Tricio, como os digo, ha sido muy muy especial. En todos los eventos que se han producido en el frontón de Tricio, en ese frontón que no llega a ser reglamentario, pero por el que han pasado absolutamente las grandes figuras y en su momento álgido. Los partidos se disputarán en el frontón Titín III, con 59 jugadores de La Rioja, Navarra, Guipuzcoa y Vizcaya. Cada día jugarán 16 pelotaris. Hemos procurado traer a lo mejor de lo mejor de los pelotaris aficionados que ahora mismo están jugando. Echando un vistazo a los 60 pelotaris que juegan, yo creo que entre 14 y 18, a corto, medio o largo plazo, van a ser profesionales. Durante el horario de los partidos se ofrecerán degustaciones gratuitas y habrá sorteos de diferentes productos. Les contamos también que el piloto alfareño Unai Orradri logó este fin de semana su primera victoria en el Campeonato de España de Superbikes y afianza así su liderazgo en la competición. Dos días de carreras en el circuito de Cataluña con mucho calor y en los que se volvió a mostrar el talento del riojano a los mandos de su onda. Este fin de semana he tenido la cuarta ronda del Campeonato de España de Superbike en el circuito de Barcelona. Ha sido un fin de semana bastante complicado, pero muy positivo. Complicado por las condiciones meteorológicas, ya que ha hecho mucha calor. Hemos tenido un fin de semana con mucha humedad y ha sido bastante difícil, tanto físicamente como psicológicamente. Pero bueno, la verdad es que muy contento. El sábado conseguí mi primera pole, conseguí mi primera victoria y sumé 25 puntos. Y el domingo una carrera bastante luchada con mi compañero de equipo, me conformé con la segunda posición. Así que muy contento, seguimos líderes, seguimos aprendiendo y mejorando carrera a carrera, ampliando la ventaja en el Campeonato y muy, muy contento. Pues hoy no es tiempo para más. Les esperamos a partir de las ocho y media en la segunda edición de nuestro informativo. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.